Pasiones incontrolables Una bodía, clareo, y tal como los anteriores en la última semana, Anthony y Candy decidieron pasar juntos, alejándose del resto. Necesitaban tener privacidad, estar solos. Por ello, en lugar de aceptar de ir de paseo con la tía abuela, su asistente Jack y el grupo por la ciudad decidieran permanecer en la mansión. Para esto necesitaron inventarse valiosas excusas que no despertarán sospechas. Anthony fue el primero, argumentando que necesitaba descansar de tantas actividades deportivas realizadas durante la semana, que estaba molido por lo que requería dormir. Mientras que Candy por su lado indicó que sentía un malestar en el estómago por algo que comiera, para así librarse del día de shopping, de Chicas, organizado por Elisa. Aunque en realidad tampoco tenía nada de ganas de ir, sobre todo después de lo que ocurriera la última vez. Una anécdota digna de olvidar, en que con la pelirroja habían tenido un inesperado enfrentamiento, luego de que ambas eligiesen comprar el mismo producto, un perfume de moda. Elisa entonces no había escatimado en tildarla de copiona y envidiosa por imitarla en sus gustos, a lo que ella no le había respondido como se debía, por lo que la tía abuela andaba por allí presente e intuía que darse el caso se pondría de parte de su sobrina legítima. Así eran las cosas y Candy no estaba dispuesta a aguantar los insultos y sátiras de nadie, en especial de aquella chica voluntariosa y engreída que había conseguido ganarse su antipatía. Se les permitió entonces a ambos quedarse en la mansión, pero solo bajo la estricta tutela de George, y porque creían que se dedicarían a actividades separadas, mas no contaban con sus verdaderas intenciones, y como por obra del destino para facilitar las cosas, esa tarde llovió a cántaros, obligándoles a permanecer dentro. Así que por idear algo divertido, en lo que entretenerse decidieron juntos explorar la casa. Era una mansión inmensa y antigua. Con más de 20 habitaciones repartidas a lo largo de tres pisos, una de las primeras propiedades Andri que tenía a su haber, casi tres siglos por lo que no dudaban, que tuvieran muchísimos pasadizos secretos o escondites por descubrir. Incluso lo habían comentado en el grupo en más de una ocasión. Ya quiero ver la cara de Steele cuando le notifiquemos que descubrimos algo trascendental, comentó Andri emocionado en la expectativa de la aventura mientras conducía a Candy de la mano por uno de los pasillos del segundo piso en dirección al tercero, el cual estaba en desuso y casi nunca nadie iba. Llevaba un candelabro apagado en la otra mano, otro listo para encenderlo, cuando la luz diurna hiciera falta. —¡Antoni, espera! ¿Crees que note nuestra ausencia? Preguntó Candy. Siempre preocupaba de cuidar su amor para que nadie se atreviera a levantar chismes o falsos testimonios acerca de ellos. Respecto a la tía abuela, no creo que con esta lluvia decida regresar aún. Esperará a que pase porque es precavida. Siempre prefiere evitar cualquier accidente. Probablemente permanecerá en algún local o restaurante junto con los muchachos hasta que se aplaque el mal tiempo, opinó Anthony pensativo mientras observaba el agua resbalar, a raudarles por los cristales de un ventanal cercano. Afuera no se veía nada porque la niebla lo cubría todo. Una infinidad blanca que se esparcía por toda la propiedad antri, logrando un ambiente onírico. Antony conocía bien el proceder de la matriarca que era como una madre para él. ¿Y George? Le recordó Candy. George, contestó él, con sonrisa media burlona. Debe estar ahora mismo con Eugenia, ya que en esos momentos puede, te apuesto a que ni siquiera ha notado nuestra ausencia. Dice Eugenia, Eugín. Candy sonrió porque estaba en lo cierto. Era algo gracioso que el asistente, manos derechas de la familia, estuviese perdiendo la cabeza cual adolescente por un amor. Se le notaba a metros de distancia. Ok, comino Candy aceptando la expedición y sin soltar la mano de su novio, le siguió escaleras arriba. Al tercer piso contaba con seis habitaciones que se dividían en grupos de tres a cada uno, a cada lado del final de la escalera espiral, que también separaba a las alas de la mansión. Un largo corredor conducía a cada una de ellas. Antony y Candy empezaron a explotar. Ellos exploraron la izquierda. Todo el piso en general poseía grandes ventanales que permitían que la claridad entrara a raudales durante la mañana y tarde sin necesidad de iluminación artificial, lo que les facilitaba las cosas, sobre todo sabiendo que se dedicarían a seguir curoseando por allí el resto de la semana. ¿Optaron entonces para empezar? Para comenzar por investigar los cuartos más alejados en busca de algún tesoro que valiera la pena encontrar y que se enseñarían a los chicos después cuando se reunieran. Las paredes del pasillo estaban adornadas con cuadros antiguos y empolvados pinturas alegres e impresionismo de la época victoriana que Candy se entretuvo en observar mientras Antony, como buen detective, se encargaba en verificar que… ¿Qué puertas se encontraban abiertas? Candy se preguntó qué hacían allí olvidados siendo tan hermosos. Pero después ella misma llegó a la conclusión de que igual no cabían en la decoración de la planta baja, ya que allí toda había sido seleccionada de forma minuciosa y con un gusto muy específico y elegante. Pensaba en ello cuando Antony le llamó para que fuera a ver algo. Una de las puertas había cedido por fin dejando las entrañas de la habitación de sus disposiciones. El cuarto estaba lleno de documentos, de negocios antiguos y empolvados, de varias de las compañías Andri. También notaron que parecía un museo modesto y pequeño lleno de muebles u objetos regalados al olvido. Antony dejó el candelabro encima de una mesa. Y se dedicó a descorrer las cortinas para que pudiese entrar la claridad. Todo lo que la tenue luz de esa tarde que entraba por los empolvados vidrios podía permitir. ¡Guau! Así que... Debe haber reliquias, opinó Cande entusiasmada mientras iba hacia una cómoda cercana. Un bello mueble de puro roble, laqueado. Y se observaba en el espejo. Su bello rostro de niña ilusionada en medio de una aventura. Le devolvió una sonrisa. Antony por su parte en silencio lo observó con ternura. En secreto le agradecía por irradiar siempre esa dulzura infantil que iluminaba todo. Comenzó a caminar entonces por la habitación observando con atención todo. Para encontrarle alguna de esas reliquias que ella tanto ansiaba ver. Se encargó para eso de descubrir ciertos muebles que habían sido cubiertos debajo de sábanas. Se encontró así con un escritorio de madera fina, un canapé tapizado de rosa pálido y por último con una delicada cama con docel, sin saber por qué le parecieron particulares, por lo que se los quedó en un momento analizando. Fue cuando Candy notó una firma talla de madera de la cómoda, que le encantara, cuyo relieve tocó con la yema de los dedos, Rosemarie A. Son pertenencias de mi madre y mi tío. Comprendió Antony quien un poco más atrás de ella, para entonces había encontrado un viejo cuaderno de apuntes escolares con el nombre de William A. Andry. Y estaba entretenido, ojeando sus páginas, contemplando la escritura no tan perfecta de su tío, que demostraba lo rebelde que era una de las escasas cosas que George le contara. Antony avanzó hasta el centro de la habitación donde estaba el canapé y se sentó aquello que había descubierto era para él de un valor incalculable. Una recompensa mayor de la que esperaba hallar, un verdadero tesoro. Candy fue hasta él con curiosidad al reconocer la pasta del cuaderno del Real Colegio San Pablo y tomó asiento a su lado. Deben ser de épocas estudiantiles, opinó él, mientras le entregaba otro libro que había tomado de un cartón abierto para que lo revisara. Un ejemplar de matemáticas. Nos puede servir, opinó ella en un principio, pero luego, al observar las fechas que ahí yacían anotadas, de varios años atrás añadió, Este es un lugar increíble, como una puerta al pasado. Se levantó y fue así hasta una caja sellada de madera frente a ellos, que le había llamado la atención desde que entraran, la cual estaba cubierta completamente de polvo y telarañas. Con cuidado, Candy se agachó y sopló sobre su superficie para limpiarla, hasta que aparecieron sobre la tapa los nombres de sus propietarios, tal como suponía. «Rose y Bert Andry», leyó en voz alta. «¿Bert?» Se preguntó extrañada. Sin embargo, pensó que a lo mejor se trataba de un sobrenombre del tío Anthony. «¿El tío del Anthony?» O no se equivocó, pues, al levantar la tapa de los extremos para curiosear, ¿qué contenía dentro? Sonrió encantada al encontrarse con un montón de adorables juguetes. Animales de balsa, soldaditos, un pequeño tren con sus rieles para armar, una caja musical, una muñeca, una marioneta, un rompecabezas, un juego de ajedrez, entre otras cosas que, según se veía, habían sido cuidadosamente guardadas. Anthony permaneció callado mientras ella le sonreía victoriosa y le enseñaba los artículos. Todo aquello era una muestra de una época feliz de su familia que ya no existía más. Su madre había muerto y su tío volvía. Su tío vivía en un lugar muy lejano, distanciado de ellos y sin indicios de querer volver. «Deberías contarle que descubriste este lugar a tu tío en las cartas. A lo mejor hasta se emociona», sugirió Candy mientras seguía entretenida observando los juguetes. «Dudo que le preste atención al asunto. Al parecer está demasiado ocupado para escribir de vuelta. Hasta he llegado a pensar que no me han dado la dirección verdadera». Candy volvió a sentarse a su lado para escuchar su duda, pues en la voz de él se notaba un dejo de pesar que empezó a asomar. «O quizás simplemente no le interesa. Pero en fin, puedo convivir con ello», expuso Anthony olvidando el asunto. «Intentando sonreír con afabilidad, puesto que no era tiempo de sentirse apesadumbrado». «Como dices, Candy no quería que perdiese la fe en el último familiar directo que le quedaba. «No te desanimes. Pienso que a lo mejor en verdad está ocupado. La vida militar es muy comprometedora y exhaustiva, recuerda. Además, ¿cómo podría olvidarse de ti siendo su único sobrino? ¿Quién podría serlo, mi encantador Sir Brower?» La joven rubia sonrió robándole a él otra sonrisa. Supo con alegría entonces que había logrado su propósito. «Gracias por apoyarme siempre, amor. Mi vida sería tan vacía y triste si no detuviera». Anthony, confortado por su positivismo, le acarició el brazo y le habló bajito, mientras afuera la lluvia continuaba cayendo sin cesar, y la tarde se volvía más oscura. Candy le acarició la mejilla con ternura y cuando él hizo lo mismo, ella le retuvo la mano sobre su rostro y se la besó con devoción, recordándole que su corazón le pertenecía. Esto a Anthony le hizo estremecer porque, aunque ya tuviesen un tiempo de pareja, aún la amaba con la misma intensidad que cuando todo comenzó. Desde aquel lejano día en que la encontraron en el jardín de las rosas, su alma había quedado ligada a la de ella para siempre. Con ternura evocó que al conocerla algo en ella le había hecho recordar a su madre. Quizás su risa cantarina, el color de su cabello o la belleza de sus ojos, que su bondad hacía refugir, asemejándolos a piedras preciosas, y esa pureza que además llevaba en su corazón que le hacía más especial, y diferente de otras chicas. Sí, era una mujer increíble. Tal como lo había sido su progenitora, menudo se preguntaba qué había hecho para merecer tanto al estar a su lado. Si supieras cuánto te amo, a veces quisiera que estuviésemos solos tú y yo y el resto del mundo desapareciera, confesó él con el alma en la mano y, para su sorpresa, ella como respuesta en un acto espontáneo se inclinó para depositar un beso en su mejilla, muy cerquita de su boca, impresionándolo, emocionándolo. Yo también te amo, no lo olvides, dijo Candy después. Se sintió feliz consigo misma por haber tomado la iniciativa en esa ocasión, algo que últimamente ya no lo hacía. Se había atrevido a romper por fin ese temor sobre la sexualidad que pesaba en su conciencia que él hacía actuar con tanta prudencia para no exponerse a la pasión, al punto de parecer por ratos fría, pero quería cambiar aquello. Por eso poco a poco había empezado a dejar atrás sus recelos para concentrarse solo en ser la chica libre, feliz y sin complicaciones, únicamente enamorada. Que fuera en los principios de su relación. Así que de forma juguetona y sabiendo del exitoso efecto que había logrado en él, se levantó contenta y dando brinquitos como una niña pequeña, se acercó de nuevo a la caja para terminar de revisar el contenido hasta que halló con interés algo en el fondo, quedando por completo asombrada en cuanto vio bien de que se trataba una hermosa corona de flores artificiales que visiblemente había sido realizada por artesanos expertos. —¡Oh, por Dios! —¡Mira, amor, pero si es preciosa! —exclamó para correr enseguida. —¡Correr a colocársela frente al espejo! —¿Qué tal me veo? ¿Te parece que me queda bien? —preguntó feliz. —Nunca había tenido un tocado así. Era de ramillas naturales de árbol, con incrustaciones de florecitas de tela rosa, de adorno, pegadas alrededor. Él en cuanto la vio luciendo la corona con tanta inocencia y candor. Se quedó maravillado. La silueta esbelta de Candy en medio de esa tenue claridad le hacía parecer una ninfa de los bosques. Un ser encantado lo hacía sentirse a él como en un sueño embelezado y totalmente enamorado, por lo que enseguida se levantó y fue hacia ella, donde su dulce hada, siempre luces preciosa, amor mío, confesó tomando con ternuras un bucle de sus dorados cabellos. Candy solo bajó la mirada con modestia, agradecida moviéndose como una chiquilla, sonrojada con ganas de seguir haciendo travesuras por ello. Aprovechando que lo tenía tan cerca, le colocó un sombrero ancho de plumas que alcanzó de un perchero cercano. —Ya está. Si supieras lo lindo que te ves, todo un mosquetero. —Jejeje. Expresó riéndose divertida. Anthony hizo una mueca de boca convicción ante la particular prenda que le hizo reír más, quién sabe. A lo mejor si hubiese nacido en edad media, te hubiera tocado vestirte así. Observó bromeando, y de seguro hubiese lucido igual de adorable. Anthony sonrió ante sus locuras, tenía a veces cada ocurrencia, pero la adoraba con toda su alma. —Espera, ya sé. Aprovechando la tranquilidad de este sitio, podemos jugar a que somos una princesa y un caballero. Sugirió ella con emoción, e imaginándose una doncella de corte real, hizo una reverencia sosteniéndose los extremos de la falda. De su vestido Anthony le encantó, al punto de quedarse contemplándola unos instantes. Sus deseos son órdenes, mi dama. Le contestó entonces, siguiéndole de lleno en el juego, y para resaltar la seriedad de su actuación, se inclinó para responderle con otra reverencia de caballero, como en los tiempos antiguos, divirtiéndola. —Mi querido príncipe —expresó Candy con amor. En ese momento él decidió dejar a un lado el juego para repetirse que era real, y volvió a acercarse a acariciar su mejilla, convencido de que nunca se cansaría de ella, porque tenía ese don especial de enamorar. Una magia en efecto atrayente que siempre despertaría pasión y fuego en él. Por eso de forma seductora acortó la poca distancia que había entre los dos para besarla. Primero en sus cándidas mejillas, como agradeciéndole por existir, y luego en el cuello en forma de broma, causándole cosquillas ella en respuesta. Le aporrió el sombrero bajándoselo hasta la altura de los ojos para después, en medio de risas, dársela a escapada por toda la amplia habitación, incitándolo a ir tras ella. —Ven aquí, no escaparás —le sentenció Anthony. La tuvo que perseguir, bordeando la cómoda, la mesa, el diván, pero al final fue más rápido que ella y terminó por atajarla cerca del armario. —Deteniéndola del brazo. —¿A dónde crees que va, señorita? —¿Por qué se empeña en oír así? —interrogó de forma coqueta. Candy estaba haciendo un gran esfuerzo por no reírse, pero pronto el hechizo de la mirada profunda de él surtió efecto sobre su persona como hipnotizándola, dando paso a la seriedad y el silencio entre los dos, propios del preámbulo del juego de la seducción. Sin detenerse a pensarlo, porque estar cerca de ella al denublar a la mente, Anthony se apropió de sus labios en un impulso de forma apasionada arrebatadora. Había extrañado tanto estar así con ella, tener un poco de intimidad. Candy por su lado solo se dejó llevar. Esa vez también lo quería, también había extrañado ese calor que emanaba de él, envolviéndolo, su corazón como brazas. Se rindió a sus besos, a sus caricias, con el pasar de los segundos se volvieron más intensas, comprometedoras. De forma inconsciente retrocedieron poco a poco en busca de un lugar propicio para amarse, hasta caer encima de la cama. El placer de lo prohibido intensificó el momento. Sabían que se estaban aventurando en terreno peligroso, yendo muy lejos, pero justamente aquello lo hacían más emocionante. No querían parar. Pronto los besos se hicieron desesperados. La pasión se transformó en una sinfonía de caricias y cuando aquello no fue suficiente necesitaron sentirse piel a piel. El pudor fue vencido por el ardor de sus manos. Se olvidaron del tiempo o de dónde estaban. Solo se concentraron en ellos mismos, en su propio mundo y en el deseo que emanaba de sus cuerpos, pugnando por ser acariciado. Candy se entregó a las muestras de cariño de Anthony que le demostraban que para él era la única. Pero sobre todo cuando la anhelaba, sus fogosos labios la embragaron de amor y lujuria al punto que se terminó por no poder pensar con claridad. Le devolvió así de la misma manera cada uno de sus besos y se deleitó acariciando su ancha espalda, sus recios músculos. Su sedoso cabello, Anthony era el chico de sus sueños, al que amaba y deseaba pertenecer. El eufórico al sentirla responderla no se midió en incrementar su pasión, prodigándole las más tiernas caricias, conduciéndola junto a él, a la líbido de sueño, donde había en extraña de volver a estar así. Lo negaran. Para Anthony, ella era su más grande deseo, su único amor. Y gran amor. La mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Despacio entonces fue subiendo su vestido mientras en el trayecto sus manos disfrutaban de poder descubrir y tocar sus esbeltas piernas o de poder bordear su estrecha cintura. Candy se sintió desfallecer pero se aferró a su espalda con los ojos cerrados para alejar cualquier temor, concentrándose únicamente en el amor que sentía, demostrándole también que por eso mismo confiaba en él. Aquello le animó a Anthony a proseguir. Volvió a apropiarse de sus labios con suavidad mientras la incorporaba un poco para poder proceder a desarmarle el cinturón de tela de su vestido color perla. Y luego empezara a desabotonarlo por parte de atrás. Sus manos temblaban a medida que iba abriendo cada uno de los botones, liberando un poco más de esa terza piel. Candy se estremeció al sentir la frialdad de sus dedos al descubrir su espalda. Sintió su caricia deslizándose por esa parte de su cuerpo y tuvo que apretar fuerte los párpados para poder soportar todo ese remolino de erotismo que se extendía sobre ellos, envolviéndolos. Anthony también estaba nervioso. Ella lo sabía, pues de concentrarse el acto de amor iba a ser la primera vez para ambos. Los dos estaban trémulos, pero completamente emocionados con los sentimientos a flor de piel. Para Candy era como estar en el paraíso, tenerlo así sobre ella, ya que pareciera como si miles de mariposas le revoloteasen en su interior en una desenfrenada danza. Él la excitaba con su sensualidad, con la fuerza de su hombría. Lo deseaba arrabiar y solo hasta ese momento se había permitido reconocerlo a plenitud. Estaba consciente además de que a esa altura debía estar ruborizada como un tomate, pero no le importaba. La mirada de pasión de Anthony sobre la suya le despojaba de cualquier incomodidad y la elevaba a las nubes. Ella misma con naturalidad determinó el momento adecuado para empezar a desvestirlo a su turno sin dejar de mirarlo fijamente midiendo qué tan lejos podía llegar los dos. Tomó los bordes de su camisa blanca que ya estaba un poco desabrochada producto del torbellino de pasión vivido y despacio procedió a levantarla hasta lograr quitársela toda por encima de su cabeza. Él, obediente, colaboró en la tarea. Contemplarlo con el pecho desnudo solo para ella en esa situación superó todas sus expectativas. Anthony había crecido. Los ejercicios de su estadía en el equipo de fútbol habían dejado huellas imborrables y benditas sobre su cuerpo. Candy no pudo más que admirarlo como si se tratase de la versión juvenil de un dios griego. Al tiempo que disfrutaba de acariciar sus pectorales y de tocar sus fornidos brazos, pero lo que más le encantó fue sentir su corazón enamorado latiendo acelerándose contra la palma de su mano por ella. Anthony cautivado la contemplaba con ternura le había permitido curiosear pero en esos instantes ya no le era posible concentrarse más. Volvió a cubrirla de besos hasta esta vez más fogosos que la hicieron olvidar de todo y en medio de ellos lentamente terminó por subirle el vestido hasta lograr retirarlo en su totalidad dejándole solo en ropa interior frente a él. Candy avergonzada intentó cubrirse pero él le acarició las mejillas para que no estuviera nerviosa siempre pendiente de su bienestar. Poco después sus cuerpos semidesnudos lograron acoplarse. Él se colocó entre sus piernas con cuidado para Candy sentir su cuerpo encima del suyo la alucinó. Estaba muy segura de que era el hombre de su vida de que no podía vivir sin él. No supo que el momento la mayoría de ropa de ambos desapareció. Se perdió en el furor producto de las caricias mientras ella se permitía a sí misma su tiempo de explorar de deleitarse con ese bello cuerpo masculino que clamaba por volverse suyo. Pacamente recordó las manos sobre él siempre activas y curiosas desatándole el corce y poco después la comprometedora frescura sobre su piel que indicaba que por fin el muro de contención que constituía su vestimenta por fin había caído dejándola en parte tal como viniera al mundo.